Este comité es un comité que se reunió en el día de ayer, es la tercera reunión, es un comité que se reactivó y que tiene participación de las Secretarías de Educación, la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría del Interior y representantes de algunas entidades como son el director de Interbu, el ICBF, la Policía Metropolitana, la Personería Municipal, por lo tanto, además, ayer tuvimos la participación de la doctora Irene Serrano, consultora de las Naciones Unidas y pues prácticamente pues ella nos presentó y nos socializó a nivel del comité el marco político normativo para la reducción de todo lo que es la demanda de drogas, además del consumo de alcohol a nivel de Colombia y de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!